Voy a decir todo lo que tenga que decir Voy a sufrir no más de lo que quiera sufrir Y tal vez no quieras verme más Y no entiendas que no voy a sentir más nada Que ya no tenga que pensar Puedo escribirte todo lo que quiera hoy dejar Y tal vez no sepa bien quién soy Pero llevo esto a que dolor Que da nada para mí Que da nada para hoy Y este rock me van a matar los dos Dos y nada es dedicarme esta canción Esta canción Voy a probar con todo lo que haya que probar Y voy a pedirte que me cuentes el final Y tal vez no sepa bien quién sos Pero llevo esto a que dolor Que da nada para mí Que da nada para vos Y este rock me van a matar los dos No sé si nada es dedicarme esta canción Que yo siento de mí Que estaba en tu pie Voy a probar con todo lo que haya que probar Voy a pedirte que me cuentes el final Así que tenla rápido Míralo está grandote Y eso que no he visto en los otros Muy bien Míralo está grandote Amén Amén Lime Gracias.